Ya seis meses de haberse controlado el brote de meningitis en Baja California, surgen nuevos casos, todos detectados en el Hospital General de Tijuana. Vamos a los detalles con Claudio Orozco. Adelante, Claudia, muy buenas tardes. Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El promedio de casos de meningitis que se registraba en Tijuana era de 6 a 8. Sin embargo, a principios de este año, cuando se registró un brote epimiológico, se registraron 22 y hay 6 más recientes. Los primeros dos casos se detectaron en el mes de octubre. Los otros cuatro, apenas el pasado mes de noviembre. Pacientes sin ninguna relación entre sí. De estos últimos pacientes son adultos jóvenes, es decir, entre 17 años, creo que es la persona más joven, y el más grande que fue de 48 años, es decir, de los 20 a los 45 años. De todos los estados sociales, realmente de todas partes de la ciudad. Ya se alertó al sistema de salud, incluyendo hospitales privados, para detectar cualquier caso sospechoso. Ha habido sospechas, pero a la hora de quererlos corroborar, no se han corroborado. Hay un acuerdo de que incluso casos de sospecha en otras instituciones de salud, independientemente de que allá las traten de corroborar en el laboratorio, se envíen para acá las muestras, si han llegado ya han sido negativas. En estos seis casos no hubo cerco sanitario, solo se aplicó medicamento a las personas que estuvieron en contacto directo con estos pacientes. Lo que nosotros hacemos es, y hemos venido haciendo, es fortalecer nuestra reserva de medicamentos al respecto, fortalecemos nuestra red epidemiológica. Lo único que tenían en común las seis personas contagiadas es que llegaron a buscar atención médica cuando la bacteria ya había afectado gran parte del organismo. Cuatro perdieron la vida, por eso la recomendación es acudir al médico ante los siguientes síntomas. Dolor de cabeza intensa con fiebre, acuda con su médico, más si tiene rejillas de nuca o más si tiene alguna lesión en la piel, pero cualquier persona con dolor de cabeza y fiebre acuda con su médico. Igual puede ser una gripa, puede ser otra cosa, pero el médico está capacitado para revisarlo y definir si tiene o no tiene melingitis, sin dado caso si hay una urgencia y acudir al hospital. Autoridades consideran que no hay de qué alarmarse, seis casos no los consideran aún un brote epidemiológico, sin embargo sí están a la expectativa de que se detecten más casos para tomar otro tipo de medidas, Adriana. Claudia, ¿en qué momento se considera ya un brote epidemiológico? Bueno, según nos explicaban, seis casos no es de consideración, tomando en cuenta la población que hay en Baja California, dependería del número de casos que llegan a presentarse en un corto periodo de tiempo, sin embargo, 28 casos en un año sí es una cifra fuera de lo normal. Bien, gracias Claudia, muy buenas tardes.